Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Además, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y vamos a hacer conexión remota con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. Hoy vamos a conversar sobre las medidas y políticas económicas que el Colegio de Economistas considera importantes para enrumbar la economía nacional. Adelante, doctor Francisco Chirinos. Bien, en el plano económico en general, es un conjunto de medidas amplias, pero para centrarnos en dos o tres que pudieran ser puntuales, una se dice, por supuesto, el incremento de la producción nacional. Para ello, tanto en el área agropecuaria como industrial, cualquiera de ellas, en el caso que se requieren incluso insumos importados, pues que se les provea de las divisas para que la producción se realice aquí, lo cual incrementaría el valor agregado nacional, la mano de obra nacional. Por otro lado, desde el punto de vista monetario, habría que restarlo con una reducción de la liquidez o cese de la emisión de dinero inorgánico como una contrapartida, porque eso afecta tremendamente la inflación. De igual manera, los aumentos salariales, que son justos y necesarios, pero son estériles, sí nos van acompañados de eso, de una reducción de la inflación. Y el tema de productividad también, es decir, si aumentamos la productividad, más productos y servicios estarán ofertándose para todos y, en consecuencia, bueno, eso mueve el mercado y genera un nivel superior en la calidad de vida. Y hacer de nuestro mercado, pues entonces también es competitivo en el exterior, pero ahorita la desproporcionalidad, pues no nos permite hacer eso de manera tal que el incremento de la productividad tendría que ver con unas mejores condiciones de trabajo y un mayor rendimiento del empleado, del obrero por unidad producida. Así es. Queremos agradecer las intervenciones periódicas del Colegio de Economistas aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias al doctor Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas. Esto es Gerencia para Todos.